Muere a los 68 años Akira Toriyama, el padre de Dragon Ball y Goku. Murió Akira Toriyama, creador de la saga Dragon Ball, uno de los animes más populares en México y Latinoamérica. Tenía 68 años de edad y la causa fue un hematoma subdural. Varias generaciones han disfrutado desde su primera entrega hasta el próximo estreno de Dragon Ball Daima y han seguido con emoción las aventuras de Goku y compañía. Ahora, el mundo del anime está de luto. A través de un comunicado, la cuenta oficial de Dragon Ball menciona en X que la muerte de Akira Toriyama se produjo en plena producción de este nuevo anime y que su funeral se realizó en total privacidad. Únicamente asistieron familiares y amigos más cercanos, pues así lo habría pedido él. Esperamos que el mundo único creado por Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. Les comunicamos esta triste noticia con agradecimiento por su bondad durante su vida. Se menciona también en el comunicado. Akira Toriyama también estuvo detrás de la producción y realización de otras obras, entre ellas Dr. Slug y Sandland, los cuales podrán disfrutarse muy pronto en un videojuego. Akira Toriyama triunfó como diseñador de personajes para varios videojuegos populares como la saga de Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon y se le llevó a considerar como uno de los artistas más innovadores que cambió la historia del manga. Que en paz descanse Akira Toriyama.